El miércoles de esa semana fui a ver a Muse, a Foro Sol Y realmente fue un gran gran performance de la banda El audio no me gustó demasiado Digo, es Foro Sol No es el mejor lugar para un concierto Pero estuvieron fenomenal Les voy a dejar un cachito de lo que fue Bueno, vamos a empezar el siguiente top Yo no lo hice, lo hizo mi novia Y pues realmente esto va a ser una reacción A ver qué tal están las canciones Ya tengo también información de las canciones de las bandas Así es que vamos a empezar Primero vamos a escucharla Y después doy mi opinión acerca de la canción Así es que vamos a empezar ya El artista de esta canción se llama The Sears La canción se llama Up To New Good Y el álbum The Secret Service Es una banda de indie pop inglés Formada en el 2003 en Indianapolis Tienen una canción que se llama Goodbye Mr. 8 Que es el segundo sencillo de la banda El cual apareció en el videojuego de FIFA 2008 Tiene un gran feel La batería suena muy muy potente Y me gustó Está bien, está muy muy bien Vamos con la siguiente canción Vamos a ver de qué se trata Pues la banda se llama The Sears La canción se llama You Make Me Wanna Die El álbum también del mismo nombre You Wanna Make Me Die Es una bandita de rock Formada en 2006 en Portland El álbum You Wanna Make Me Die Del 2014 consta de tres canciones You Make Me Wanna Die Quiet Out So Far Out Of Control Creo que tiene un toque muy ochentero Suena como si tuvieran influencias de los Beatles No lo sé, si los tuviera les preguntaría Pero creo que eso suena Y tiene una esencia muy psicodélica Muy de ese mood de rock de los ochentas Así que suena muy clásica A pesar de ser una banda del siglo XXI Ok, vamos con la siguiente canción Veamos con qué nos sorprenden esta vez Pues la banda se llama The Born Insiders La rolita Somewhere In Between Del álbum del mismo nombre El cual sale en el 2017 La banda surge en el 2014 Tienen un género de folk pop El cual sí se hace notar bastante Por el tipo de voz que usa Se me afigura mucho a la voz de Jake Bach No soy fan de ese tipo de música Sin embargo, tiene un mood muy tranqui Muy bonito La canción suena muy chingona 10 de 10 Ok, la siguiente canción Conozco a la chica que la canta Hice una canción con The Strokes Y pues vamos a escuchar de qué se trata Bueno pues es Regina Spector La canción se llama Samson Del álbum Begin to Hope Es una cantante estadounidense Nacida en Rusia Es escritor y pianista Begin to Hope fue su cuarto álbum Y el instrumento principal Como lo podemos notar en esta canción Es el piano Aunque también sabe tocar la guitarra Tiene influencias de folk y de jazz Y en cada una de sus canciones Le mete un estilo muy diferente Podemos notar que suena gran voz Digo, es Regina Spector En la canción que hace con Strokes Modern Girls And Old Fashioned Boys No hay punto de comparación Es una gran canción A mi parecer Me encantó Tiene ese tonito sad Que solo ya sabré darle Pues espero les guste ese también Y vamos con la siguiente canción A ver qué nos espera Pues esta canción se llama Creepy Cool De la banda de Jungle Giants El álbum The Speaker's Side Que sale en agosto de 2015 El primer álbum Su álbum de debut Sale en el 2013 Y la banda se forma en Australia En el 2011 Tiene estos toques de indie rock De indie pop Se hace notar muy bien Por el tipo de voz que usa El tipo de percusiones Las guitarras Digo, van a ese ritmito De indie pop Muy muy bonito Es muy sutil la canción Entonces creo que también merece 10 de 10 Gran canción La siguiente canción El álbum me llamó mucho la atención Porque es un perrito dálmata Está bonita la portada Y vamos a ver de qué se trata A ver si muy buena Cómo pinta la portada La canción se llama Untouched You De la banda No Passes Del álbum Boys Loved Her Es una banda japonesa Lo cual es extraño Para que hagan indie El grupo creó su nombre De una canción De Arctic Monkeys Y su último sencilla Tiene un gran elemento Grunge Tiene influencias de Block Party De McBeast O de Crip Con una diferencia De tonalidades orientales Algo que a lo mejor No podemos notar en esta canción Sin embargo Tiene esos ataques De fuse Y una distorsión Muy muy característica De ese tipo De grunge De grunge Esta banda japonesa Nos ofrece sonidos crudos Guitarras prácticamente limpias Sin efecto El tipo de técnica Que usan por así decirlo Son sonidos crudos Sin embargo Pasa algo como De Strokes Que hay una guitarra Que siempre está Está rasgando ¿No? Ciertos acordes Y otra está llevando ahí La melodía así rico Bueno Strokes Tiene otra técnica Le llama Julian Casablanca Es técnica de guitarras En arcoiris Sin embargo Esto es muy característico De las bandas De indie rock Que una va con todo El punch En una de las De las líneas de guitarra Y el otro Simplemente lo va acompañando Para que suene De esos toques bonitos A la canción Y pues Ahí está Gran banda japonesa Me gustó Tiene un gran Un gran toque Vamos con la siguiente banda La banda se llama Viv in France La canción se llama 1990 Del álbum Del mismo nombre de la canción Y pues vamos a ver De qué se trata Pues no me decepciono Tiene una gran base de bajo Creo que siempre Pareciera que está sonando Y le da ese feel bonito A la canción Es una banda de pop rock Así que le da Un gran toque Surge en la costa norte De Irlanda Y este primer sencillo Sale el 13 de septiembre De 2019 Así que tiene muy poquito Que sale Bueno Pues vamos con la siguiente Bandita A ver cómo nos sorprende Esperemos que nos guste Pues la banda se llama Sunship Balloon El sencillo acaba de salir Se llama Up on the Moon Y salió en septiembre De este año De este año El álbum Pues obviamente se llama Up on the Moon Porque pues sencillo ¿No? La banda es de Música alternativa Lo cual se nota demasiado En el sintetizador En este tipo de De género Como tipo Inditronic O electrónica Digo la base A huevo va a tener Que ser el sintetizador Y aquí es el claro ejemplo De que tienen ese tipo De influencias Y pues Gran canción Digo Me gustó desde el principio Desde el primer Así putazo Que se oye Genial Genial Ok vamos con Otra bandita Si Música 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 Bueno pues Mucho que decir De esta canción Suena genial Suena a punk rock Suena a garage rock Suena a indie rock Amazing La banda se llama Four La canción Troubles all is fine me El sencillo Que salió igual En este año Así es que estamos Escuchando pura novedad Pura novedad Este año Entonces vamos Con la siguiente banda Música 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 Wow Me recordó inmediatamente A mis niños de Nueva York A The Drums La banda se llama Taffo Dills La canción Boys Del álbum Boys Es una bandita De indie alternative Sin embargo yo siento Que tiene ese toque De drums Y la voz suena mucho A The Fools Está grandiosa O sea si suena 10 10 de 10 Fantástico Y pues hasta aquí Este top Recuerden Yo no puse Estas canciones Sin embargo me gustaron Espero que a ustedes También les guste Todos tenemos Algo tóxico En nuestras vidas Y su playlist Puede ser una De esas cosas Así es que Ya saben Les voy a dejar El link de Spotify Aquí abajito Para que vayan Agraguen estas canciones Y ya dejen de seguir Escuchando Do I Wanna Know Y Reptilia Y las de José José Que en paz descanse Nada más Nos vemos En el próximo video Tal vez sea un cover Tal vez no Pues chao Bye Subtitulado por Jnkoil